Niña pequeña no está bien Tienes fiebre, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña no está bien Tienes catarro, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña no está bien Estás tosiendo, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Niña pequeña no está bien Tienes un resfriado, mami lo sabe Descansa niña, yo te cuidaré Que te mejores, lo asegures Que te mejores, lo asegures ¡Papá! ¡Hey! ¡Cool! ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos en el coche Es tan divertido Es tan divertido Conducir y viajar En el coche En el coche Estamos en el coche Si estamos en el coche En el coche Veamos el camino Miremos dónde estamos Puedes vivir conmigo Puedes vivir conmigo Y estar feliz Viajando En el coche En el coche ¿Qué haces tú? Voy de camino ¿Qué haces tú? Voy de camino Para que estemos en el coche Ok Es tan divertido Conducir y viajar En el coche Estamos en el coche ¡Wow! Si estamos en el coche Veamos el camino Miremos dónde está ¡Wow! Idea Mami, ayúdame Sí, mi amor Me lastimé el nino Y tengo dolor Ayúdame, mami Por favor Para que mi buba Esté mejor Ten cariño Es también Sé que le duele No llores más Un mandaje Y un beso Te doy también Quieren sentir Mejor que estás Cariño, cariño Sí, mi amor Me lastimé Arroyo, cariño Y tengo dolor No Alivia mi dolor Ayúdame, por favor Para que mi buba Para que mi buba Para que mi buba Esté mejor Ven Ven Papi Me golpeé la nariz Me golpeé la nariz En la calle Hoy No Alivia mi dolor Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor Cariño, cariño Cariño, cariño Sí, mi amor Me cayó un martillo Y tengo dolor Ayúdame, por favor Ayúdame, cariño Por favor Para que mi buba Esté mejor Ven Papi Esté bien Sé que duelen No llores más Un mandaje Y un beso Te doy también Quieren sentir Mejor que estás Mami Mami Sí, mi amor Me golpeé El cuerno En la calle Hoy Alivie mi dolor Ayúdame, por favor Para que mi buba Esté mejor Ven Ven Cariño Esté bien Sé que duelen No llores más Un mandaje Y un beso Te doy también Ok Quieren Descifirme Mejor que estás Adiós 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 Adiós